¡Somos los putos alos! ¡Allá voy! ¡Somos los putos alos! ¡Somos los putos alos! ¡Si te lo conseguimos! ¡No lo conseguimos! ¡No te quiero! ¡No se le hagas! ¡No se le hagas! ¡No te quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Allá voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Salt! ¡Salt, pequeñines! ¡Venga! ¡No me des tantas largas, hijo! ¡El Padre te guíe! ¡Habrá que subir! ¡Qué bien! ¡Voy a abastar tu alma! ¡El apoyo llega desde el perímetro sur! ¡El rey que está en el lío! ¡No hay no hay chance de stand in light! ¡Va a reconocer a tu hacedor! ¡Captado! ¡Vamos por justos! ¡Voy a por el arma grande! ¡Aparece! ¿Y tu vestidito, pequeña nelaza? ¡Recuerda el entendimiento! ¡Viva el enemigo! ¡Viva el enemigo! ¡El taller nos ayudará a mantener las carreteras libres de Santitos! Eso sí, es un sitio grande. Deberías comprobar si todos tienen lo que necesitan. ¡Oye, tú! ¿Me haces un favor? Gracias por recuperar este sitio. Mi pelotón intentó defender el taller, pero había demasiados hectáreos para nosotros. Así que nos pillaron y nos encerraron. Estaban decidiendo si mandarnos con John, Jacob o Faith. Si peinas la zona y liberas al resto de mi pelotón, te estaré muy agradecido. Necesito un momento para recuperar el aliento. La verdad es que da puta pena ver el US Auto. Debería guardar casquillos para fabricar munición. Has disparado de maravilla. Gracias. Hola, colega. Hola, colega. Hola, colega. Hola, colega. Esos cabrones se han llevado mi todoterreno. Me he... me he quedado encerrada en el meadero. La llave estará donde el mostrador. Hostia puta. Sí, siendo un lugar seguro. Gracias. Rápido, hay tiempo que perder. Joder, agente, cómo me alegro de verte. Dutch me ha contado todo lo de la secta. Así que quizás puedas ayudarme. Los santitos nos atacaron en el parque de caravanas de Silver Lake. Conseguimos deshacernos de esos cabrones, pero están por todas partes. Vine aquí a por mi todoterreno dispuesto a sembrar el caos. Pero se lo habían llevado. Se han llevado el puto tendencia suicida. Lleva un M60. Debemos recuperarlo antes de que la secta lo saque de paseo y lo convierta todo en un queso suizo. Esa cosa traga más combustible que yo, cerveza. Con suerte, los santitos tendrán que repostar. Mira en la gasolinera Golden Valley. Es la más cercana. Gracias por ayudar a Paulson, agente. Sería un día precioso. Agente, ¿estás cerca de Golden Valley? Seguro que mi vehículo está ahí. Los santitos no habrán llegado lejos. ¡Señor que los santitos no habrán llegado a ser más cercano en el caos. salivaos de China. ¡Pisa fuerte! ¡Venga! ¡Nos largamos! ¡Venga, vamos! ¡Oye! ¡Tienes mi todoterreno! ¡Vuelve al taller! ¡Iremos juntos a por ellos! Ya te veo Los santitos se ramplan con todo Gasolina, piezas, lo que sea Nos están complicando la vida ¡Hostia puta! ¡Hoy mostrido! ¡Cubridme! ¡La gente me está llamando! ¡Pisa a fondo, chico! ¡Vale, sí! ¡Yo disparo! ¡Putos sectarios! ¡Yo supe antes que nadie! ¡Pedad, allí están! ¡Putos sectarios! ¡Yo supe antes que nadie! ¡Es que los Sid eran unos estafadores de mierda! Empecé pronto a presionarlo Luego me metí en líos Por ser demasiado duro con la iglesia ¿Cómo te quedas? Solo podía prepararme para lo que pudiera pasar Llené la casa de comida suficiente para 10 años E instalé... ...filtros de agua y aire Así me pasé meses Preparado para la acción Tenías que haber visto cómo se miraba la gente Como si estuviera loco de atar Pues fíjate, tenía razón El puto Merle Briggs tenía razón Luego llegó la secta y me lo quitaron todo Me quedé sin nada Y aquí estoy Montado contigo en el Tendencia a Suicida Con el arma lista para cargarme a los santitos ¡Prepárate, joven! ¡Sorpresa, santitos! ¡Vamos a dejaros el culo como un colador! Merle viene preparado ¡Que os joda! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Dispara! ¡Esos depósitos de gozo! A ver si consigo acusar, ¿vale? ¡Dios! ¡Avanchamos! ¡Oferen cobertura! ¡Docientos de balas para vosotros! ¡Voy a actuar! ¡Lo tengo! ¡Aquí! ¡Tengo unos depósitos de gozo! ¡La mierda que hacéis aquí! ¡Se ha acabado! ¡Tengo que ayudar! ¡Otro en camino! ¡Padre misericordioso! ¡Pienso alejarlo ahí! ¡Sólo hay uno de agujeros de las balas! ¡Qué venganza tan dulce! ¡Se te da muy bien! ¡El Tendencia Suicida ya es tuyo! ¡Un coyote salvaje como tú puede hacer mucho más daño a la secta con él que yo! ¡Saluda a Dutch de mi parte cuando lo veas, ¿vale? ¡Vamos! 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 El 1 de mayo de 1960... Clutch Nixon, en aquel momento un especialista poco conocido de Holland Valley, sufrió una combustión espontánea mientras realizaba una acrobacia, conocida desde entonces como el bautismo de fuego. Al llegar a una velocidad nunca antes alcanzada por el hombre, el cuerpo de Clutch se incendió, probablemente porque tenía una tasa de alcoholemia del 0,67. A pesar de que hombre y máquina se fundieron bajo el calor de mil soles, Clutch logró sobrevivir, llevando su vehículo hasta un arroyo cercano. Los testigos pensaron que había muerto, pero salió del agua como un fénix que se alza de sus cenizas, y nació la leyenda. Hasta el día de hoy, jamás ha vuelto a repetirse esta hazaña. Mira, va como un cometa. Ha clavado el aterrizaje. Un aterrizaje increíble. Ese coche debe de ser como un horno. El cielo es el límite para este atrevido acróbata. Ese coche debe de ser como un horno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y está equivocado. Y si fuera un auténtico hombre de Dios, su gente no lo habría abandonado. Tú confesarás tus pecados, agente. Porque esa es la voluntad del Padre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Pasa un buen día, chica? ¡Tengas un buen día, joven! ¡Es increíble que conocieras a dos Sid a la vez! ¡Que alguien me ayude! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fase una completada! ¡Vuelta al laboratorio para la... base dos! ¡No hay vuelta atrás! Si Cierna tú y yo no trabajamos juntos, olvídate de Folsen. Bueno, olvídate de todo el planeta. Espero que te guste correr riesgos. Hay un término científico para lo que nos amenaza. ¡Alienígenas! Pero no de los divertidos que hacen experimentos en el patio de tu casa. No, no, no. Estos son unos egoístas y unos gilipollas. ¡Crivo que tenemos compañía! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, colega! ¡Fase número dos! ¡Ahora se pone interesante la cosa! ¡Aquí mi escepticismo pasa a un segundo plano! Si vamos a pasar a la fase tres juntos, tienes que ver la verdad con tus propios ojos. Tienes que ver que ellos ya están aquí. Pasan desapercibidos grupos de exploración que nos estudian. Nos analizan para el inevitable enfrentamiento. Si no los detenemos ahora, la humanidad desaparecerá. ¡Ya está! ¡Todo se reduce a eso! ¡Tenemos que ganarles en su propio juego! ¡Sólo tú puedes salvarnos! ¡He logrado convencerte para que lo hagas! ¡Bien! Ve al oeste del círculo del cultivo y recoge unas muestras alienígenas. ¡No tienen pérdida! ¡Brillan de noche y el zumbido vuelve locos a los animales! ¡En poco tiempo nos enloquecerán a nosotros también! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Sé que aún queda mucho por hacer, pero tus acciones inspiran a la resistencia y nos dan esperanza. Casi he perdido la cuenta de la gente que viene para ayudarnos en esta batalla. Solo es cuestión de tiempo que acabemos con John Seed y salvemos a Hudson, así que no te preocupes. ¡Mirad abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Allí está el objetivo! ¡Vamos! 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 ¡El pecador está ahí abajo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí estás! ¡Vamos! 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 ¡Agente! Erna dice que has conseguido muestras de sobra! ¡Táimelas! ¡Date prisa! ¡Ajante! ¡Agente! Ya te has divertido Pero los pecadores deben confesarse Tal es la voluntad del padre Mis hombres van a por ti Los veremos pronto John se ha empeñado en clavarte las zarpas, agente Sé que la última vez te libraste por los pelos Pero no subestimes a ese cabrón Dutch, cambio ¡En circunstancias óptimas! ¡El cuerpo humano puede arder durante siete horas! ¡Gracias! ¡Gracias!